La gratitud es un sentimiento que se ubica en el nivel más alto de la escala emocional junto con el amor. El nivel vibracional que emite la persona en estado de gratitud es muy alto, por consiguiente atrae experiencias, personas, situaciones y oportunidades que permiten permanecer en el mismo estado de vibración, de frecuencia alta. Para iniciar, colócate en un espacio de tranquilidad. Respira suavemente y de manera natural. Divinidad de amor, universo, fuente creadora. Hoy agradezco el poder, el sentimiento de amor con el que me has creado. Gracias a la vida que me has concedido. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Gracias. Agradezco vivir en este nuevo día. Mantengo mis brazos abiertos a todo lo bueno. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Gracias por el don de libre albedrío que me has permitido desarrollar para aceptar y manejar las leyes cósmicas y divinas. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Gracias por permitirme desarrollar la armonía para el bienestar de mi espíritu, mente, corazón y cuerpo, alcanzando un pensamiento elevado de alta vibración. Lo siento. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Gracias por las cuatro fuerzas creadoras transmutadoras que me permites recibir con gratitud con los brazos abiertos, con los grandes maestros cósmicos de los cuatro elementos, tierra, agua, aire, fuego, para edificar mi cuerpo, para edificar mi cuerpo, purificar y transmutar, para elevar mi espíritu y mi alma. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Gracias. Gracias por concederme la esencia espiritual siempre amorosa de la divinidad para aprender a vivir en armonía en este mundo terrenal. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Gracias. Gracias por la gracia divina que me permite experimentar ayuda a la transmutación de mi alma, de mi esencia, de mi espíritu y convertirse en esencia espiritual pura y eterna en unión con la creación. Gracias por la unión indisoluble con la mente universal, por haberme hecho consciente de la divina sabiduría universal, habitando en el reino de mi corazón y de mi corazón y esencia. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Gracias. Gracias por la voluntad divina que has sembrado en mí como una planta que yo debo de cuidar cada instante de mi vida para hacerla crecer y fructificar. Acrescentaré mi capacidad para cumplir mi verdadera misión aquí en esta tierra y poder así mantenerme en unión con el universo, con la fuente creadora, con la divinidad. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Gracias. Gracias por la perfección de todo lo creado. Gracias porque mi mente es una herramienta poderosa para cumplir con todo lo que anhelo. Lo siento. Lo siento. Perdóname. Te amo. Te amo. Gracias. Gracias porque puedo irradiar sentimientos y pensamientos de amor, de bendición, hacia todos los seres de este universo. Gracias por permitirme ser parte de la divinidad en unión con todo lo bueno. Gracias por la perfección de 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 todo lo bueno. Que vamos a ficar en mí un templo viviente que es el vehículo del espíritu. Lo siento. Perdóname. Te amo. Te amo. Gracias. Gracias. Hoy doy gracias desde mi corazón por la fuerza, por la tenacidad, por la constancia de mi ser físico y espiritual. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Gracias. Divinidad, Puente Creadora, Luz del Universo, que habitas en mi corazón, tú eres la verdad absoluta en mi mente, llena de positividad, de crecimiento, de aprendizaje. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Gracias. Gracias por la fuente de felicidad, de salud espiritual, emocional, mental, etérica y física. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Gracias. Gracias por todas las bendiciones, por todos los regalos divinos de la vida. Vivo en gratitud, con el privilegio de ser feliz en todos los sentidos, en vivir en armonía y paz, así lo decreto y lo manifiesto. Lo siento. Lo siento. Por favor, perdóname. Te amo. Gracias. Hoy, desde el fondo de mi corazón, agradezco todo lo que la vida me ofrece. Hoy, yo estoy total, en plenitud. Hoy, yo soy. Lo siento. Por favor, perdóname. Te amo. Te amo. Gracias. Gracias.